Todos dicen que yo estoy vencido y que vivo llorando por ti que no más pa' sufrir he nacido y que de penas me tengo que morir que me tienes mujer tan cambiado que ya todo lo mismo me da que borracho me miran del diario que no sé a dónde mi vida ya para y yo estoy vencido, vencida te veré y pase lo que pase, tu cariño lograré cuando dos corazones se adoran el destino nos hace olvidar esos dos corazones se olvidan pero a la larga se vuelven a adorar es por eso que voy en tu vida es por eso que voy en tu ser es por eso que ya en esta vida ni con la muerte me quitan tu querer si yo estoy vencido, vencida te veré y pase lo que pase, tu cariño lograré sé muy bien que hay un hombre de por medio que es el dueño de todo tu amor pero yo he de quitarlo pero yo he de quitarlo del medio aunque lo quieras con todo el corazón no me importa que me hagan pedazos y de mi lucha he de hacerte volver y ahora cuando caiga en tus brazos a las que hoy adoras lo vas a aborrecer si yo estoy vencido, vencida te veré y pase lo que pase, tu cariño lograré si yo estoy vencido, vencida te veré y pase lo que pase, tu cariño lograré gracias